La Mesa de la Mujer Rural de Puerto Saavedra dio inicio a la actividad denominada Carpa Hecha a Mano, oficios tradicionales del territorio lafquenche, donde se comparten los sabores de las maestras y aprendices de los siguientes oficios, oficio de la curatoría de semillas, oficio de las artesanías y oficio de la gastronomía. Además se puede encontrar módulos con diversos productos elaborados por manos de las mujeres rurales de Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, Teodoro Smith y Doltén. Bueno, nace por un tema de hacer visibles los oficios tradicionales de nuestro pueblo mapuche, desde ahí parte y también para que las mujeres que actualmente lo trabajan se hagan ver, se hagan notar dentro de la comuna y dentro de la región. Aquí hoy día tenemos medios para saber dónde están las artesanas, en qué trabajan y para eso nosotros tenemos que darnos a conocer. Con esta iniciativa se intenta mostrar y rescatar los oficios de las mujeres rurales mapuches lafquenches. En la oportunidad asistió a la Ceremi de las Culturas, Artes y Patrimonio Mariela Silva, el Ceremi de Agricultura René Araneda, el Alcalde Juan Payafil, representantes y artesanas de la comuna de Saavedra. Un largo tiempo de trabajo en reconocer primero las actividades de las mujeres en los territorios. La Carpa de Chamano está resguardando todo lo que las mujeres, los quehaceres de las mujeres en relación a la cultura, a sus territorios. Acá en el territorio lafquenche tenemos curadoras de semillas, tenemos señores que trabajan con hilados, con lana, cestería. En fin, la idea es mostrar todas las actividades económicas que son tradicionales en los territorios y lo hacen las mujeres. Muy importante y además muy significativo porque ellas están haciendo un trabajo que en pocos lugares se hace, que es mantener la cultura, la tradición que viene del campo en su gran mayoría y proteger todo este patrimonio cultural que tenemos en la región de la Araucanía. Así que fue muy grato participar en esta ceremonia en que se lanza esta carpa hecha a mano y que refleja el trabajo que hacen tantas mujeres en nuestros campos especialmente. Exactamente, y en muchas comunas, no solamente en Puerto Saavedra, sino que también en Tolten, en Teorochmit y en muchas otras de la región. Y yo creo que es un trabajo que hay que destacar porque la mujer le pone el sentido a las cosas, la trascendencia de las cosas, pensando en las generaciones futuras especialmente, en proteger las semillas ancestrales, proteger las costumbres, transmitir costumbres también. Así que es una labor que vale la pena reconocer y que el Ministerio también y el Presidente de la República valora mucho. En nuestro plan Impulso hay un capítulo especial que se refiere al trabajo para rescatar nuestras semillas ancestrales especialmente. Además, el alcalde Juan Pallafil, junto al concejal Oswaldo Silva, entregaron subvenciones a las Mesas de las Mujeres Rurales de Saavedra y Domínguez por un monto de 300.000 pesos a cada uno. En este caso, felicitar a todas las que componen la Mesa Rural de Saavedra y ellos también invitaron a otras mesas como la Mesa Rural de Domínguez, que también vi lo que estaba ahí Teodromi y Tolten, porque la idea es de que este patrimonio de alguna manera cultural que tenemos lo podamos desarrollar y podamos mostrárselo también a la gente que a veces no lo conocen y no lo entienden. Y además de eso, también tener la posibilidad de que ellos puedan vender algunos productos para poder también tener algún ingreso, para poder ir desarrollándose también económicamente en su grupo familiar. Así que felicitarlos, estamos contentos de que se estén haciendo cosas acá y eso también es bueno para que la gente venga a visitarnos. Vamos a tener un tiempo hermoso también que los va a acompañar y a veces mucha gente viene los fines de semana y esperemos que llegue en gran cantidad para que puedan también ir conociendo lo que nuestra artesana, nuestra gente hace y poniendo en valor también este patrimonio cultural que tenemos y también que tiene que ver con las semillas, que es una parte de lo que se va a mostrar ahí y para que se haga más conciencia también de proteger lo nuestro y también cultivar. Durante los cinco días se realizarán talleres para fortalecer y difundir estos oficios, los cuales serán dictados por las mujeres emprendedoras. Y nosotros los recibimos acá con harto cariño y para que conozcan el trabajo de las artesanas que trabajan en la comuna. No están todas, eso no podemos desconocer porque en esta comuna vemos muchas y muchos artesanos y muchos oficios más que van a estar, que no van a estar acá. Falta el de la madera que no va a estar. Pero el de Greda estará acá el día viernes, si no me equivoco. Y cada día va a haber oficios diferentes. Para las personas que deseen participar de esta actividad estará hasta el lunes 15 de octubre ubicada en la Plaza de Armas de Puerto Saavedra. ¡Suscríbete al canal!